Otra vez estoy lonely, regresando del party Y ando con ganas de hacerlo con nobody Cuando cierro los ojos, veo tu fotografía Y de repente ya es real mi fantasía Y levitando en medio del misterio Tocando el sol, mi incendio es mi imperio Lights off, hot, wet, play, now, sex, unrepeated Y ni me, ni me, ni me, ni me, ni me Nadie me da como yo Tic-tac, adivina, quien siempre termina Y ni me, ni me, ni me, ni mo, ni tan rápido Ni slow, mis ojos se vuelven blanco y veo multicolor Y levitando en medio del misterio Tocando el sol, mi incendio es mi imperio Play, now, sex, unrepeated Na, 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 na La 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 la